La herramienta para poder avanzar, para poder progresar y para poder desarrollar todas las actuaciones que nos piden nuestros vecinos, todos los representantes de los colectivos que están presentes en la manga consorcio, es necesariamente el presupuesto. Y se trataba de formalizar las cuentas para poder seguir avanzando en todas y cada una de las acciones que estamos desarrollando en la manga como una única unidad territorial. En el caso de Cartagena, la Concejalidad del Litoral se ha creado precisamente con ese objetivo, el de poder mantener todas las inversiones en los servicios públicos, en las condiciones que merecen todos nuestros vecinos en toda la zona del litoral y se ha duplicado también el presupuesto precisamente para poder acometer muchas de esas actuaciones desde el principio de legislatura, con un presupuesto aprobado, insisto, en tiempo y forma, que da estabilidad y que nos permite desestacionalizar también el turismo y atender las necesidades de los vecinos durante todo el año en esta zona. Bueno, en nuestro caso, en el caso del Ayuntamiento de Cartagena, en lo que llevamos de año, en el primer trimestre, los datos han sido muy positivos. Hemos crecido en materia turística cerca de un 20% actualmente ya en las cifras que tenemos de visitantes que no solamente vienen a disfrutar de nuestro sol, de nuestra playa, de nuestro buen clima, sino también de la oferta cultural turística que estamos mejorando durante todo el año, también aquí. Nosotros lo que queremos es que el destino esté preparado para acoger esos turistas y que los deberes estén hechos y, por supuesto, mejorar, si cabe, aún más lo que llevábamos haciendo en años anteriores, porque deberes hay, somos conscientes, vamos mejorando poco a poco, pero también están las partidas suficientes como para poder hacerlo.